¿Qué opinas sobre estandarizar el frontend con un solo framework y librería? Pasa mucho y muy a menudo. Es más, surgen estándares que se van creando por necesidades de la gente. Mern es algo creado como un estándar prácticamente, ¿no? El stack Mern. ¿Por qué es el stack? Porque es prácticamente algo que funciona muy bien en conjunto y es lo que se enseña porque se sabe que está probado y funciona muy bien. De la misma manera que si utilizas Next, está fantástico que lo utilices con Vercel. En su momento estaba fantástico si lo utilizas con SWR. En su momento estaba fantástico si lo utilizas con Redux y así. Tuki, tuki, tuki. Son cosas probadas, son cosas que se saben, ¿sí? ¿Por qué? Dentro de todas las librerías y cosas que hay, por ejemplo, para hacer un rutamiento en React, casi el 80% de la gente utiliza siempre React Router DOM. Porque ya está estandarizado, ¿no? ¿Por qué dentro de Next todo el mundo utiliza exactamente la misma librería para autentificación? Next Out. Porque está estandarizado. Los estándares surgen como una forma de control también, ¿sí? De comunicación y control en la comunidad. En la comunidad. Mira, cuando vos haces las cosas, vos no querés fallar. Esa es la realidad, ¿no? Ustedes no quieren fallar como desarrolladores. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a lo que funciona. Los clientes de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Los clientes de una empresa, hola. Cuando el cliente es una empresa directamente, ellos peor todavía. Imaginen, si ellos fallan, es dinero. Si nosotros fallamos, es, bueno, carry over para el siguiente sprint. Pero si ellos fallan, por nuestra culpa, es dinerito, ¿eh? Yo sé lo que les digo. Hay discusiones muy calenchu con esto. Así que, ojito. Bueno, ese es el tema. Cuando querés romper ese bucle del estándar, ahí está el tema. Por eso, por ejemplo, Svelte no es muy utilizado, pero es fantástico. ¿No? Vimos el otro día con este de O.G.S. Vimos el tema este de las... De justamente de cómo se venía integrando, ¿no? Por ejemplo, Vue. Que dijimos, bueno, Vue, no hay mucha gente que lo use. Pero en Asia está explotado. Allá es un estándar. Acá no. Allá es un estándar. Ojo con eso. El estándar también depende de muchas cosas. ¿Bien? De muchas cosas. Hasta miren lo que les voy a decir. La cultura organizacional de una empresa puede impactar a qué estándar utilizás. Ojito, ojito. Si es una startup con mucha gente full stack, por ahí opten por un stack tecnológico totalmente diferente. ¿Por qué? Y puede ser que utilicen, por ejemplo, Next, como bien preguntaron por ahí. No tienen mucho conocimiento de backend. Tienen más conocimiento de front. Entonces utilizan Next para hacer una API. Y utilizan, por ejemplo, MongoDB. Pum. Bien easy. Ahora, si tenés una empresa llena de especialistas, cuando cada persona se encarga de una cosa, hasta tenés una persona que se encarga solamente de la base de datos, ahí podés jugar mucho más. Muchísimo más. ¿Sí? Puede ser que quieras brindar una solución totalmente tailor, se le llama. ¿Sí? O también he dicho, creado a medida para el cliente. Más que brindar lo que la empresa sabe. ¿Bien? Podés jugar con muchas más cosas. Nos vimos. ¡Suscríbete al canal.